vamos a ir a la operación que estábamos haciendo que que pasa a medida que nos van saliendo diferentes operaciones se nos van seleccionando automáticamente y perdemos lo que estábamos haciendo en un principio así que vamos a terminar lazos de sangre que nos está esperando espada ahí así que vamos a ir para él y va a echarlo a su estofado de cocodrilo nuestra marca está no está lejos me pregunto si sus gallos son buenos si tenemos un caballo algo acá a ver a ver no tenemos nada nos vamos corriendo a tener una tirolina esperemos que no se nos complique como siempre bueno allá ya veo que tenemos un puesto de de enemigos esto que son amigos hola no te había visto por aquí eres nueva como andas chico no te metas con carlos otro novato otro novato dale que dale acá vamos a ir juntando porquería ahí no tenemos que juntar y por qué buscas tanto a este tipo y por qué buscas tanto a este tipo jodemos la medicina contra el cáncer jodemos la operación de napoleón el pequeño lo ridiculizamos delante de su tío anton son muchos como hacemos esto matamos soldados hasta encontrarlo y luego y luego matamos más soldados simple me gusta ay 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 prepárate danny guapo tirolina tirolina por dónde arrancamos acá vamos a ir arrancando juntando algo munición llena muy bien con cuidado no te esconderás de mí ya limpiamos con cuidado muy bien agachaditos vamos a tratar de subirnos a algún lado si podemos hay alguien ahí coño, he estado afuera mucho tiempo ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá tenemos una escalera no dejaremos de buscarnos hasta que cada uno de ustedes esté colgado en la plaza vertera acá ¡ay, ay, ay! acá tenemos mejor visión tengo un mensaje muy importante para los verdaderos diarán lidiar con los falsos diarán es como lidiar con las enfermedades tenemos más oportunidades de sobrevivir si se detectan a tiempo sean proactivos investiguen a sus compañeros sus vecinos, sus amigos y a sus familiares los falsos diarán están entre nosotros están en todas partes amenazan con destruir nuestros ciudades nuestros hogares nuestras familias y el tejido social de yarra no lo olviden ven a un falso yarra o repórtenlo con cualquier oficial militar o con su protectorado en defensa de la patria local ven a un terrorista de libertad dispárenle así de siempre en su muerte en su fuente en su juicio sean verdaderos yarra bueno, calerramo vamos, adelante vamos que paguen esos cabrones vamos vamos ya lo tenemos vamos 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 con suerte chau y Bueno, que empezó la batalla. ¡Auxilio! ¡Dani! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Estoy mal herida! ¡¿Estás bien?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, señor! ¡Que paguen esos cabrones! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡El tanque lo tenemos que... ¡Tenemos que armarnos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, por el oeste! ¡Cuando esté pronto vuelo el tanque... ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Vamos, ya lo tenemos! Ahora sí. ¡A la mierda, Tango! ¡No! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde estás? ¡Mierda, un tanque! ¡Ah, coño! ¡Me jodieron! ¡Fuego! ¡Qué mierda este! Ahora tengo que esperar que se me recargue el... ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Por el oeste! ¡Cúbrese! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Mierda! Tenemos que esperar que se nos cargue el aparato este Supremo listo ¡A la mierda tanque! ¡A la mierda tanque! ¡Vamos! ¡Me dieron! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Eso! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Gracias, Dani! ¡Carajo! ¡A la mierda tanque! ¡A la mierda tanque! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué estás esperando? ¡Aléjate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. ¡Alejandro! ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡No! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Suéltame! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el Viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón, el pequeño, es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre, cambiaste de uniforme, pero sigues siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. ¡Qué ingeniosa! ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor, ¿no? Eso dicen. Separemonos. No le digas nada a papá. Si vين le sugredí, seően配ánime deriva a apuñaban. dagöt mounting. ¡Gol! ¡Pain! Chㅇ, viva! Unión de miguel Noticias de la Carmen Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es... un traidor. Sí, pero sigues siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Lo que necesitamos es que más guerrilleros quieran levantar un marco. Bueno, por acá dejamos nuestra parte número 12. Y volveremos en nuestra historia. Suscríbanse si quieren. Que lo más importante es denle un like y compartan. Gracias.